La familia de Esmeralda Richiez está solicitando que se haga una autopsia y esto parece ser el paso correcto porque ya no solo se trata de sospechas, ya incluso muchos comunicadores están acusando directamente a la familia en distintas vertientes, no se trata solo de ver si actuaron o no con negligencia, debo decir ya que este tema se está tocando y aunque uno mismo acá con el equipo de producción José Maracallo, Carlos Nogales, Edwin Cruz y consultando intermitentemente a médicos como el doctor Carlos Pineda, se hablaba de un tipo de negligencia que podía ser penalizado y yo les decía a los muchachos, miren vamos a parar eso porque yo imagino o suponemos correctamente que esa familia está pasando por un momento tortuoso, otros colegas dieron el primer paso, yo no critico eso, esta es una sociedad libre supuestamente democrática, además son mis colegas, ahora bien ya el tema está, lo están tocando otros, se está comentando, nosotros vamos a dar entonces el paso más allá, miren la familia está haciendo esto al menos en teoría para que no quede duda de que ellos no tuvieron que ver absolutamente nada en este tema, están pidiendo que se exume el cuerpo, eso por un lado, pero por el otro también están hablando de que en la funeraria donde llevaron el cuerpo y donde supuestamente la esposa del dueño es familia de John Kelly Martínez, están diciendo que allí se procedió a golpear el cuerpo de Esmeralda, algo que suena grotesco, el detalle con ambas cosas es lo siguiente, según nos dicen médicos, los golpes en el cuerpo visibles, post-mortem como se le dice, pudieran ser distinguidos abuelo de pájaro, entiéndase superficialmente por cualquier experto, a no ser que quienes tocaron el cuerpo en el Inasif fuesen pasantes, fuesen médicos iniciados, o sea, o en pocas palabras, personas que no tuviesen la más mínima experiencia o que tuviesen experiencia preliminar, no fogueo, con lo cual se permitía pasar un cuerpo ya golpeado después de la vida como un golpe normal que se produjo previo antes de perderla. Esa sería la única explicación posible para que si fue el caso de que le dieron golpes post-mortem pasase inadvertido ante el personal del Inasif. Fuera de ahí, esa explicación que dan ellos no es muy creíble, no es muy veraz, pero no lo es, no lo es por lo que acabo de explicar. Sería muy arriesgado tratar de ocultar un hecho haciendo eso después de, muy arriesgado, porque inmediatamente un médico ve eso, tiene que ser muy estúpido para no imaginar que se está tratando de ocultar algo con esos golpes. No es que no se haga, pero lo poco que hemos investigado sobre ese particular, entiéndase, encubrir un acto, ¿no?, un acto punible a nivel mortal con golpes post-mortem, es un asunto que no puede ser, que no puede llevarse a cabo por cualquier loco viejo, si lo que se busca es ocultar algo. Y en aras de ocultar ese algo, se procede a confundir. Pero bueno, eso por ese lado. Por el otro, la petición de exhumación de los restos de Esmeralda. Y aquí voy a tiendas en un camino muy delicado y oscuro. Supongamos que, por alguna razón, ya, digamos, vinculada directamente a ese seno familiar, ahí se produjo algo, no sabemos qué. Se produjo algo desconocido, que solo lo sabe el padre y la madre, y ese algo pudiera ser interpretado como un catalizador de aquel desenlace atroz. Entonces, es evidente que no solo vendría la condena pública, sino que también la vinculación legal. Entonces, la familia desesperada, ¿no?, para, digamos, ocultar toda posibilidad de que ocurrió ese hecho, sea cual sea, solo lo saben ellos, no sé, Se procede, entonces, a elaborar la narrativa de que ellos están pidiendo la exhumación del cuerpo. Pedir la exhumación del cuerpo es algo arriesgado, pero se está apostando a que, en efecto, no se hará. Y no se hará, no se hizo, pero lo que queda ante la opinión pública es la libertad de sospecha de la familia. Y no digo esto por un asunto de que yo lo asumo, sino de que acá hicimos un focus group con ese tópico, y aquí en el equipo somos 11 personas. Todos dijeron que si la familia estaba pidiendo la exhumación del cuerpo de Esmeralda, es porque no tenían absolutamente nada que esconder y porque querían verse libres de sospecha. Pero yo digo, bueno, pero igual puede ser que la juzgada quisea hacer la petición esperando que no se les va a satisfacer. Esperando que el asunto queda así, pero al mismo tiempo que queda así, también lo que queda es que la familia estaba dispuesta a disipar toda duda arriesgándose a dar ese paso. Naturalmente no es mi interés acusar a nadie. Yo ni siquiera aún he acusado o asumido que John Kelly Martínez es el ejecutor. Primero por la presunción de inocencia, oigan bien, presunción de inocencia. Y lo segundo es porque hay otra cosa que está caminando por ahí y que viene cogiendo cuerpo con este tema. Pero la familia tiene ahora un gran problema con esto. Porque lo que conviene en verdad, a men de que se exume o no, es que en efecto se despeje toda duda. Y quede claro ante el resto de la sociedad dominicana a la cual ellos también pertenecen, que lo que ocurrió con Esmeralda, la evolución de las consecuencias, todo eso se produjo fuera. Se produjo fuera y aquí lo único reprochable es apostar ellos internamente a que el asunto se resolvía con mandar a la muchacha a acostarse. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC. Farmacia Medicar GBC. Ha sorprendido a tres cuartos de país la contratación de Nash Labogard por parte de Alofoque Santiago Matías. Esto yo lo veo en varias vertientes. Se me asemeja tanto al performance del nuevo rico que es imposible sacarlo de ahí. Yo voy directo al grano con una maniobra que ha sorprendido a mucha gente. Porque lo que menos esperaba es que tras la salida de Sabrina, pues entonces quien la fuese a sustituir sería Nash Labogard. Alofoque dijo en el evento de lanzamiento de Cerveza República que él tiene una fortuna de 450 millones de pesos. Él no hizo eso por un asunto de falta de su propia privacidad. Él no lo hizo ni siquiera para echarle vaina a sus colegas. No. Alofoque ese tipo de cosas la está haciendo hoy en día para enviarle un mensaje a la plutocracia dominicana dueña de medios de comunicación. Tenemos que comprender que ya Alofoque entiende que no busca absolutamente nada haciendo cosas para llamar nuestra atención. Esa es una o esa es más bien una materia superada. Él tiene la máxima preocupación del síndrome del nuevo rico. Llamar la atención de los ricos de abolengo, de los ricos nativos u orgánicos a como dé lugar, por las buenas o por las malas. Si ustedes se fijan, el perfil de Nashla no cumple con ese programa de él, pero no es eso lo que él está buscando. Él lo que está buscando es enviar un mensaje de que él está a un nivel de que puede contratar a las más importantes figuras, sobre todo adultas jóvenes de República Dominicana. Esta maniobra de Alofoque, aunque tenga un impacto en términos mainstream, lo que busca, o sea, masivo, lo que busca es llamar la atención de todos los ricos que tienen medios de comunicación. Por eso él paga, entre otras cosas, tres y cuatro veces más. O sea, si un productor gana 25 mil pesos, y estoy hablando con datos, con conocimiento de causa, gana 25 mil pesos, bueno, el productor que menos gana con Alofoque gana 80 mil. Hay uno que gana 140 mil, me reservo el nombre. Entonces, todo eso, a menos de que el empleado resulta beneficiado, él lo hace para hacerse sentir en las altas esferas. Acertado o no, ya eso lo diera el tiempo, es hacia allá que él apunta cada vez que hace ese tipo de maniobras. Le envía un mensaje a los haters, haters como se le dice, pero el mensaje fundamental, el mensaje capital es hacerle saber, digamos, a la oligarquía dominicana que él llegó para sentarse al lado de ellos. Ese es el mensaje. En efecto, viéndolo en términos prácticos, no se trata ni siquiera de si él tiene el dinero o no. Porque si una figura le dice a él, yo valgo medio millón de pesos mensuales, si él no los tiene, créanme que solo por echarle vaina a esos ricos, él va a conseguir ese dinero. Y aunque sea al menos por un año, él va a tener a ese talento trabajando para él. Porque es de eso que se trata, de que quede en la historia de la comunicación contemporánea que fulano trabajó para los foques. Él está matando dos pájaros de un tiro. Porque al mismo tiempo que construye figuras, como es el caso de Ramón Tolentino, que venía subiendo, tiene un talento que, caramba, no se puede decir que sin a los foques él no lo hubiera hecho. Pero el binomio a los foques Ramón Tolentino le garantiza a ambos un éxito más rápido. O sea, él tiene gente que la está haciendo en el proceso. Pero al mismo tiempo, se da el lujo de contratar a figuras ya establecidas. En síntesis, esta contratación de Nash Labogard por parte de Alofoke Media Group o Alofoke Network es básicamente una maniobra de branding, de marketing de cara a su marca propia, de cara a establecerse de manera definitiva como un grupo mediático sólido en República Dominicana. Ni más ni menos. No tiene que ver con contenido, señores. Así de simple. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador. Un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones. La principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Suscríbete al canal!